Ahora nos va bien, pero recuerdo como nuestros familiares nos ayudaron. Así que tengo dos latas de café que uso del cáncer. Una dice familia y la otra bicicleta, porque también estoy ahorrando para comprarme una. Quiero que sea de mi color favorito, rosado oscuro, y que tenga flecos en los manubrios y un timbre que sueñe muy alto.